Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos de su amigo Diego M. Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a realizar un centro de mesa que te puede servir tanto como para dulcero, para centro de mesa o para el uso que tú quieras para decorar tu mesa principal. Bueno, el uso que tú prefieras darle. Esta vez vamos a realizar la temática de Fortnite. Y antes de comenzar con nuestro video, si estás interesado en alguno de mis cursos virtuales, puedes entrar a www.diegomejuárez.com en donde aparecen los cursos en línea vigentes. El cual puedes tomar en el lugar que te encuentres, en el horario que gustes, solamente necesitas acceso a internet y un dispositivo móvil. Ahora sí, sin más, comenzamos. Aquí, esta caja que tengo acá, la hice tomando como referencia el tutorial de la base cúbica, la caja cúbica que hice hace tiempo. Aquí les voy a dejar el link. Ya avancé con el proceso, hice la caja y lo que hice con las tapas fue forrarlo con hoja de color en tono azul cielo. Es una hoja de color. Pueden forrarlo con el material que ustedes quieran, no tiene que ser necesariamente hoja de color. Bueno, que le voy a quitar la tapa. Voy a forrar mi caja también, en esta zona. Tengo hoja de color azul rey, que es lo que voy a forrar en la parte inferior de mi caja. Le voy a colocar una línea de silicón y una arriba, pero primero pegamos la parte de abajo. Y doblamos el sobrante. Esta solamente dividí mi hoja tamaño carta de color en dos piezas. Fue lo único que hice. Entonces las corté en línea horizontal y las voy a pegar así. El sobrante nada más lo pego en las orillas. Aquí viene siendo esta. Aquí el papel es con lo que ustedes tengan a la mano, no necesariamente tiene que ser con hojas de colores. Si ustedes tienen papel de regalo, Fortnite o otro foamy diamantado, lo pueden ir forrando con foamy diamantado. Entonces voy a seguir pegando la primera línea en tono azul y luego la de tono morado. Ya quedó mi línea en color morado en mi caja. Ya quedó todo alrededor forrado. Y así es como se ve mi caja forrada en tono morado, azul y azul cielo. Son los tres colores. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta caja? Tengo aquí dos cuadros de cartón, que son estos. Solamente miren un poquito menos, o lo recortas un poquito menos, lo ancho en este caso mi caja es de 20x20 para darle un poquito más de fuerza a la base en la parte de abajo. Y lo insertamos. Esto le va a dar mayor fuerza a mi caja. Y lo mismo voy a hacer con mi tapa. Le inserto mi tapa para darle mayor estabilidad a mi caja. Luego cerramos. Esto hace que se sienta más fuerte mi caja. Se siente más firme aquí como acá. Entonces le da mayor estabilidad a esta caja. Entonces terminamos nuestra caja y avanzamos con la siguiente parte del tutorial. Muy bien. Ahora voy a hacer un pequeño moño especial. Muchos de ustedes tal vez ya saben cómo es el moño especial. Hay otros que tal vez no saben. Entonces para no estarlos mandando siempre el video de los moños especiales, vamos a hacer un moño rápido. Voy a tomar el listón. Recojo. Formando como un lazo. Y voy a hacer esto. De esta manera. Esta parte del listón la voy a regresar. Y la vuelvo a regresar en la parte de arriba. Formando una especie de moño doble. Que se vea así. Voy a plizar en la parte de adentro. Sin que se pierda la forma. Y voy a amarrar con un pedazo de listón fuerte. Ya tengo el primero. Voy a repetir el proceso. Aquí está. Regreso en esta parte de abajo. Y esto sigo el camino. Y regreso por la parte frontal. Corto excedente. Y voy a plizar. Tengo el segundo. Presiono. Y amarro en la parte de atrás. Este es el segundo. Una vez más. Ahora con otro color. Hago esto. Esto lo regreso. Hacia abajo. Y luego hacia arriba. Con. Listo. Y amarro. En la parte de atrás. Corto excedente. Del amarre. Ahora otro. En tono plata. Aquí van a usar ustedes tonos. Que vayan obviamente a combinación de. Su temática. Ahí está. Esto lo regreso por abajo. Y ya luego sigo. Y ya va por arriba. Listo. Y amarro nuevamente. Si ven que a la primera no le entienden al moño especial. Repitan el video. Póngale pausa. Para que vayan tomando. Cada vez mayor facilidad. A la hora que lo quieran realizar. Ok. Entonces ya hice los de. Papel. Y aquí tengo un poco de tula azul. El tula azul solamente. Voy a hacer como cuando hago un amarre de. Las agujetas. ¿No? El zapato. O dos tenis. Así nada más. Para hacer como este ese monito. Ajusto al tamaño. Corto. Voy a hacer dos con esta. Y ahora solamente voy a ir intercalando los colores. Un azul. Un plata. Del centro. Sin soltarlo. Voy como que. Girando ligeramente el acomodo. Un azul. Un plata. Y al final voy a dejar los dos de tula. Aquí. Y el otro aquí. Así se va hirviendo. Paso por abajo. Entre donde están mis dedos. Ahí es donde yo voy pasando el listón. Giro. Sin soltar la presión. Voy a amarrar. Y presiono duro. Y aquí está. A poco modo. Y ahora solamente se hacen las terminaciones. Se dobla. Y hace un corte diagonal hacia afuera. De adentro hacia afuera. Corto un poquito de este tula. Está muy largo en esa parte. Y así es como se ve nuestro moño especial. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestra caja. Ya tenemos nuestro moño que sigue. Aquí ya tengo una figura que hice de Fortnite. De la llama de Fortnite. Esta es facilísima de hacer. Realmente no consideré necesario hacer un tutorial de esta llama. Pero si ustedes quieren que haga un tutorial de cómo hacer esta figura. Comenten aquí abajo. Y lo hacemos en uno de los tutoriales próximos. Para complementar este. Pero lo único que hice fue. Imprimir la imagen de la llama. Y se empieza a decorar con papel crepe. Nada más. Se hacen los detallitos con el papel crepe. Los ojos y esto. Y ya con la misma figura que ustedes imprimen. Ya saben en qué parte va a ir cada elemento. Esa es la parte más sencilla. Digámoslo así. Si tú lo imprimes. Y ya luego nada más haces el recorte y lo decoras. No es tan complicado. Pero si ustedes creen necesario que sí. O debo de hacer un tutorial de esto. Comenten y lo realizamos también. Bueno ahora vamos a complementar estas dos. ¿Qué voy a hacer? Esto va a ir aquí en el centro. Voy a tomar aquí un palito de madera. Y la voy a pegar a mi llama. En esta zona. Entonces le voy a poner silicón a mi palito de madera. Pueden hacer su llama en una sola cara. En las dos caras. Y lo voy a insertar en mi copa. Y esto lo voy a pegar aquí en el centro. Le voy a poner abundante silicón a la copa. Con mucho cuidado. Porque luego tiende a gotear cuando le pones mucho silicón. Y pegamos en el centro de la caja. Vamos a sostener un momento. En lo que seca un poco nuestro silicón. Es por eso que es importante que le pongan el cartón por dentro. Porque el cartón hace que la parte esta. Hace que sea más resistente. Te aguanta más tiempo. No está tambaleándose la caja. Y en la parte de abajo también. Eso hace que la caja no esté como que. Digamos que meneándose tantito en las esquinas. Hace que tenga mayor fuerza. Y por ende va a tener más fuerza también tu caja. Y tu centro de mesa. Vamos a colocar el moño en la parte frontal. Y en la parte trasera. Si quieres que no se vea. Digamos que el amarre del moño. Vas a volver a hacer. Como que una parte de nuestro moño. Solamente una. Este lazo. Lizamos. Amarramos. Puedes hacer dos, tres para cubrirlo más. Puedes poner otro moño especial en esa zona. Si quieres que sea de doble vista. Pero yo con uno para cubrir el amarre. Lo voy a amarrar aquí. Ahora que sigue. Vamos a pegar solamente unas figuras. Del logotipo de Fortnite. Son impresiones. En las caras. En donde están los empates del papel. Digamos que donde está la línea. Donde viene el papel morado y azul en cada cara. Ahí se ve la parte trasera de mi arreglo. Y así es como queda. Lo voy a bajar tantito. Ahí está. Aquí está la llamita. Y aquí está la caja. Así es como queda. La pueden utilizar para centro de mesa. La pueden utilizar para dulcero también. Para ambos. Adentro ponen todos los dulces. Si lo colocan como centro de mesa. Va a tener mucho mayor peso. Y ya al final se lo llevan. O se lo pueden dar a sus invitados. Pueden hacer la llama más pequeña. Bueno ya saben. Ustedes pueden personalizarla. A como mejor les parezca. Bueno amigos. Esto fue todo por el video del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Que son YouTube. Instagram y Facebook. Aparece como Diego M. Juárez. También si estás interesando en alguno de mis cursos virtuales. Puedes entrar a www.diegomjuares.com En donde aparecen los cursos vigentes. El cual puedes tomar en línea. En el lugar en el que te encuentres. Y en el horario que gustes. Solamente necesitas acceso a internet. Y un dispositivo móvil. Muchísimas gracias por seguir mi canal. Y me despido en los siguientes. Recordarte que la creatividad es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlo realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.